la cinta viene por acá, ella solo coge la mitad si, ella coge solamente la mitad y la otra mitad queda ahí mitad y mitad, eso es todo este coge acá ojalá que ella siempre va a salir con el plástico la ventaja que tiene esta, se coge acá y le hace y corta entonces vamos a venir a... ok muchachones, entonces con este es muy práctico, muy fácil solamente corto acá, ya sabes, él lo corta y bajo el plastiquito y lo pongo empapélelo como quiera, como pueda, yo lo he empapelado hasta con papel periódico entonces no me preocupo con tal de que quede empapelado eso no es porque es una maquinita, eso y lo otro, pues rinde un poquito más pero si hay papel también, no tiene que ser exactamente porque esto es caro prácticamente si el cliente lo paga está bien, pero esto, todas esas cosas es costosa que muchachones, ahí lo digo